presentando en mi ciudad una muestra del taller laboratorio escénico y queremos saber un poco más de información al respecto de lo que va a estar sucediendo aquí en Paraná el próximo domingo 11 de agosto. Dante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación y por permitir ahí contar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo, ¿no? ¿De qué trata en mi ciudad? Bueno, en mi ciudad trata de un... en realidad es la muestra de un taller, un laboratorio escénico que arrancó en abril en conjunto con mi compañera Peque Galeto, que es también directora y actriz, que es un laboratorio escénico, es un espacio donde de creación, de alguna manera convocamos a los alumnos, ¿no? a personas como para ir trabajando en diferentes materiales, desde la poesía, la danza, el teatro, la puesta escénica, ¿no? y la expresión corporal. En este caso utilizamos como referente a Gloria, porque utilizamos el centro cultural de Gloria, entonces utilizamos ahí como un poco más sobre sus poemas, sobre una artista plástica que hubo en la ciudad, ¿no? Así que de alguna manera traemos ahí diferentes puestas y poemas para llevarlo a escena, ¿no? Bueno, importante también tener, bueno, esa base o en lo que suelo de Montoya para la ciudad y partir desde ahí. Claro, sí, sí, sí. Tiene... la verdad que fue muy interesante el trabajo porque, bueno, en la persona no conocíamos tanto sobre ella y empezamos a indagar sobre, bueno, sus pinturas, sus poesías, entonces a través de eso de alguna manera empezamos como, bueno, a retratar un poco, ¿no?, sobre su camino, sobre la ciudad como artista local también y todo lo que ha hecho, ¿no?, de alguna manera. Así que, bueno, en escena vamos a leer un par de poesías y también hay un poco de danza y de teatro, ¿no? Bueno, se van a dar construcciones también a través de eso, no solo lo que han hecho ustedes en la previa de construir y buscar un poco de lo que era su historia, sino lo que se vaya también a ir desatando de la lectura que se dé del baile y tener las actuaciones. Sí, 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 ni hablar que sí. En el escenario se va a encontrar primero una señora que va a ir a relatar un poco, que es Eli Rosa, ella es... va a contar un poco sobre un poco de sus poemas también, ¿no? Es narradora. Después se encuentra Noelia Zárate y Gonzalo Montero, que son... Gonzalo Montero es actor y Noelia Zárate va a leer también poesía dentro también de este mundo, ¿no?, como vamos creando. Y por otro lado tenemos también a la compañía Tancor Pagano, que es una compañía de tango de la ciudad, donde se encuentra Marisa Graci y Eugenio Rodríguez. Y dentro de todo eso, de alguna manera, vamos a ir componiendo un poquito todo este pasaje, de alguna manera, ¿no? Bueno, es que vindo también, pues, hablando de una construcción para que todos puedan ir y se encuentren también con algo diferente y con el pasado, lo que va a ser toda la muestra en su conjunto. La verdad que sí, fue un trabajo, como te digo, bastante interesante, porque no fue como una apuesta más teatral tradicional, si quiere, sino que fuimos, bueno, indagando en los poemas de Gloria, leyendo un poco el fragmento, a ver qué nos llamaba la atención. La verdad que tiene muchos poemas que hablan sobre justamente la ciudad, por eso así se llama la apuesta, ¿no?, de mi ciudad, donde también la idea es poder volver a trabajar sobre los artistas locales, que algunos conocemos y otros no tanto, digamos, y también para que la comunidad conozca tanto el Centro Cultural Gloria Montoya y el trabajo que está haciendo, ¿no?, de territorio de los artistas. Bueno, la verdad que es sumamente importante poder rescatar también esa historia, nuestra historia también, que muchas de esas olvidadas, más que nada también por la juventud, quizás la gente, los adultos la conocen más, pero la juventud no conoce la historia de Gloria Montoya, ni la va a poder disfrutar, viviéndola también desde diferentes partes del arte y de nuestra cultura. Sí, ni hablar que sí, y aparte también poder, esto como decís vos, volver a conectar con el Centro Cultural Gloria Montoya, que es un centro cultural que está bastante medio ahí como olvidado, si se quiere, porque la mayoría de los habitantes de la ciudad no conocen, a menos que le digas dónde era el ex boliche que se encontraba ahí en los 80, sino como la gente no ubica mucho el espacio, y justamente con Peque queríamos volver a darle vida a ese espacio, que la comunidad lo habite, porque creemos que los espacios existen para habitarlo, de alguna manera, y más los espacios culturales que, bueno, cada vez, a veces es difícil sostenerlo, ¿no? Además también va a ser bueno porque van a poder también conocer a los artistas de la ciudad, nosotros en el diálogo también con ustedes, tanto con Peque como con vos antes también, los artistas que van a estar ahí también en escena, eso va a ser también muy lindo. Sí, Gonzalo es lo único, como podríamos decir, con más experiencia, podríamos decir, entonces también nos parece como muy importante, Noelia recién está arrancando a leer también, bueno, a Yerén Rodríguez y Marisa sí son ya actrices y bailarinas conocidas, pero sí es nuevo en la apuesta a esta cosa, a este medio de fusión, podríamos decir, de danza-teatro. ¿Cuánto va a durar también la muestra? ¿Tiene algún plazo o creen que se puede extender según lo que demanda el público? Sí, 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 en realidad es una apuesta bastante corta, chiquita, son 30 minutos, no es muy larga, digamos, pero bueno, sí, claramente todo vamos a depender del público, de más, de cómo se dé toda la apuesta, ¿no? La función arranca a las 5, tratamos de ser que sea lo más puntual posible, porque justamente Eli, que es la narradora, se tiene que ir bastante ahí en el límite, entonces vamos a pedir al público que sea lo más puntual posible, arranca a las 5, a las 17 horas el domingo, así que bueno, más que invitada de esto es. A ver, que va a ser muy lindo. ¿Y por qué eligieron a Gloria? ¿Por recuperación? ¿Por el lugar o por otra cosa fue elegida? Primero por el lugar, sí, como disparador, y segundo porque en lo personal, y bueno, Peque también, no conocíamos mucho del artista, y nos pareció también interesante como conocer las artistas locales, gente que pasó y por algo también semejante espacio tiene su nombre, entonces nos pareció como interesante. Sumado a que también buscábamos también reivindicar a las artistas mujeres, a las feminidades de la ciudad. Sí, que han sido muchas veces borrados, o que han querido ser un poco desdibujadas también de la historia de la ciudad. Sí, sí, y más los artistas plásticos como fue ella, que el arte plástico, viste, que también es un arte que no es tan a la mano, digamos, o es difícil a veces de llevarlo a escena. Y cuesta mantenerse también en el tiempo, cuesta mucho y es muy difícil. Sí, sí, ni hablar que sí. Entonces, bueno, nos pareció como interesante tomar de ahí como referente, esta es la primera muestra que vamos a hacer, la idea es a fin de año hacer otra muestra con otra temática o no, eso lo vamos a ir viendo, digamos, pero bueno, por el momento va a ser como la primera muestra del taller que arrancó a principio de año, ¿no? ¿Van a también dar el taller a otros espacios, o va a ser acá también, va a ser solo acá? Mira, la idea justamente también era poder, así como estamos trabajando en el Gloria Montoya, ir trabajando en otros espacios culturales municipales. Otra idea también es poder ir a museos, o sea, llevar estas puestas escénicas y hacerlo en museos y en otros espacios culturales, ¿no? Sobre todo la fusión de artes, ¿no? Eso también es lo que nos parece tan interesante como, bueno, cómo me echamos las artes plásticas, la danza, el teatro, y que no sea una sola cosa homogénea, sino bueno, que sea toda una mezcla, ¿no? Sí, también como que haya un recorrido también, contar la historia diferente, es lo que también te viene atrapando a la gente, que no sea algo tan lineal. No, ni hablar, y aparte la identidad, ¿no? Para nosotros es tan importante la identidad en todos los aspectos, ¿no? La identidad aparte de uno, también la identidad de dónde uno pertenece, de dónde surge uno, ¿no? Y más Paraná que tiene un crisol de artistas increíbles, ¿no? Sí. ¿En qué otra cosa estás trabajando también también en esta segunda parte del año? ¿Están centrando en esta muestra o están trabajando en otra cosa? Por el momento estamos teniendo en esta muestra, la idea, como te digo, es poder trabajar en otras artistas de la ciudad, y justo este tramo del año lo entrelazamos mucho con la poesía, bueno, ella es muy poeta, digamos, y desde las pinturas, o sea, utilizamos muchas pinturas de gloria a modo de fotografía, si se quiere, donde vamos a ir reflejando de alguna manera, ¿no? Porque es como complicado, abstracto, llevar esas pinturas a escena. Claro, pero bueno, también va a ser ahí un recorrido para que puedan conocer, y también a lo largo con ustedes, porque no llevarlo a otros espacios, a escuelas, a clubes, a darle para hacer un abanico muy grande de oportunidades para que puedan conocer a gloria. Sí, sí, y ni hablar que sí, poder también tener un mensaje social y político, ¿no? Porque el arte también para nosotros es una herramienta más para, más allá de que es una función de entretenimiento, también es una función de romper y ayudar a la comunidad de alguna manera, ¿no? Más estos tiempos también que corren, el arte y la cultura terminan siendo un mensaje de manera política. Sí, ni hablar que sí, y más esto, como decimos, políticamente actual, está complicado todo, muchas cosas, y están cerrando muchos centros culturales, el arte cada vez está siendo más elitista y difícil de llevar, ¿no? Sí, cuesta mantener el arte en pie, y son los trabajadores de la cultura que están ahí también trabajando a beneficio de poder mantener la misma. Sí, ni hablar que sí, y aparte, bueno, el arte es una manera también de que el pueblo crezca, de alguna manera, la cultura. Entonces, también como mensaje es esto, no abandonar el arte ni abandonar los artistas locales, digamos. Sí. Muchas veces tendemos a, no es por nada, pero tendemos a ver a Buenos Aires, o tendemos a ver estas ciudades enormes, como el crisol de ahí surge, como lo artístico, en realidad, el arte está en todas partes, y nosotros tenemos cantidad de artistas locales increíbles, algunos ya no están y otros están, y hay que seguir reivindicando esos lugares, ¿no? Sí. Y más, bueno, las mujeres también, que han sido medio ahí desglasadas en muchos aspectos, y en el arte no es un lugar menos, digamos. Sí, la verdad que sí, creo que es eso el mensaje, ¿no? Poder reivindicar a nuestros artistas y que la cultura, no solo de la ciudad, sino de la provincia de Entre Ríos, siga creciendo porque necesitábamos ese crecimiento y la cultura y el arte hoy son la bandera también, y hay que seguir defendiendo el arte de todos. Yo creo que todos tenemos un rol en los medios de comunicación, pero bueno, la bandera está llevando hoy el trabajador cultural, el artista, son los que llevan esta bandera, que está necesario también, ¿no? Sí, señalar, y también, bueno, esto también, hacer partícipe al público, y responsable también, ¿no? Sí. De que, bueno, más allá de que el público, o sea, nosotros no somos nada, si no hay un público mirando eso, ¿no? Sí, señalar. Hay un gran filósofo y también autor y director de teatro que dice, el teatro no surge si no hay una mirada, ¿no? O no ocurre lo teatral, esa mirada. Y eso, de ese lugar también nosotros nos posicionamos para invitar a la gente que no abandone los espacios, porque bueno, hay una realidad que cada vez la tecnología está avanzando, bueno, las series, tipo, todo lo digital está a la mano de entretenimiento, y estamos como a veces abandonando o dejando un poco más las otras artes más escénicas, donde ahí de alguna manera también se apuesta a un futuro, ¿no? A la creación colectiva. Desde ese lugar también invitamos a la gente a que no abandone justamente el teatro, no abandone las funciones de danza, que vayan, que aporten a los artistas locales, porque es una manera también de contribuir a la cultura y a la identidad. La verdad que sí. Dante, gracias por acercarte hoy. Es un placer poder hablar con vos. Y bueno, también a Peque que está ahí detrás de cámara, pero que hoy vino a acompañar igual. No, gracias a ustedes y nuevamente les recordamos el domingo 11 de agosto a las 17 horas arranca.